El juguete con el gran artista figurativo contemporáneo José Parra. José, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptarnos la entrevista al Cristal del Arte. Muchas gracias Cristal, gracias por esta entrevista, por esta oportunidad de compartir esta experiencia que por primera vez se presenta en Ciudad de México, por eso es muy significativa esta experiencia para un servidor y para los que somos parte de este proyecto. Gracias. Oye, vemos aquí en tu obra llamada El Carromato. ¿Cómo te fue con este cuadro? Vemos a José Parra siendo niño, al adulto estando a jugar. ¿Qué nos pasó en la obra? Eso es importantísimo. Fíjate que creo que el arte, y más esta exhibición, te permite conectar al niño con el adulto. O sea, le estamos dando esa libertad de regresar a la infancia en su forma, para conectarla con el adulto en su fondo. Entonces, y eso creo que hace muy rica esta exhibición, la manera en la que se conecta, y no solo eso, sino esa tensión que a veces ocurre en muchas de las piezas de esta exhibición, en donde puedes ver que se puede hablar de algo mucho muy dramático, trágico, digamos más bien, con una narrativa sumamente cuidada, pero sin embargo al presentarlo con juguetes, porque el juguete se usa como una especie de lenguaje, se vuelve, hay un choque entre la manera, entre el colorido, entre la forma y el fondo, ¿no? Y eso produce una tensión que creo que puede resultar muy interesante, espero que resulte muy interesante para el espectador. En el caso de esta pieza, y hablando de manera muy particular y personal, cada pieza con la que me ha tocado participar en este proyecto es especial por esa conexión. Me gustaría decir antes que este proyecto, que ya tiene un par de años, es sumamente orgánico, ya que a medida que se van, hay piezas que salen y entran, entonces hay quienes han participado con dos, con tres, con cuatro piezas, ¿no? Cada pieza es definitivamente especial, cada pieza conecta. En el caso de esta, habla un poco del proceso, es una especie del yo, super yo, consciente, subconsciente. Es esta forma en la que nos dividimos, es el personaje, el yo que le está prometiendo a tu otro yo, que le está dando comidita, la mente que le está dando continuamente comidita, digamos, a esa parte de ti, queda que trabaja, queda que suda, porque en este oficio, o sea, no solamente estamos sentados, sentados en el caballete, ¿no? Este oficio requiere de mucho trabajo físico también. Es un oficio, sobre todo cuando, ahorita que nos estamos organizando muchos compañeros para hacer exhibiciones y para hacer eso, es un oficio que tienes que empacar, adelgar, hacer, se suda en este oficio, ¿sí? ¿Qué es esta parte? Entonces, ¿cómo haces que esta parte funcione? Tiene que haber una parte que le prometa algo. Porque así es el arte, el arte funcionaba, el arte es una promesa, es una continua promesa. Entonces, de eso habla este cuadro, de la continua promesa del arte. Por eso está este personaje prometiéndole la carta de la estrella. Y a la estrella es una alegoría, finalmente, de lo, de la trascendencia, de la trascendencia, de lo que está más allá de lo interior. Y precisamente ahí es donde está el, lo, creo yo, la riqueza del, el, el tema del juguete. Que se están utilizando juguetes para hablar de eso. Están utilizando la lotería mexicana, un carromato hecho de las tablitas, este, un yo-yo, la lotería como parte del respaldo del carromato, un cuellerito, un juguete. Y este personaje está siendo la estrella cuando ya no funcionó el mundo, ¿sí? Y tiene por aquí en reserva el resto de las cartas. Entonces dice, pues si no funciona una, va a funcionar otra. Pero eso tiene que seguir andando, ¿no? Este, y la siguiente es la corona. Pero lo interesante aquí también es que todo esto, ellos tal vez ni siquiera sean conscientes de hacia dónde van caminando. O sea, es una alegoría finalmente de la vida. O sea, ellos van caminando hacia el olvido, ¿sí? Esto está, está de manifiesto por el dado que lleva ya tiempo enterrado, por este valero a la distancia, donde ya caminaron otros, donde ya caminaron gigantes, ¿sí? Y está enterrado, olvidado. Ellos van caminando hacia el olvido. No se dan cuenta, no lo saben. Es una alegoría de la vida finalmente. Pero lo que importa en la vida no es hacia dónde vas, es el camino, ¿no? Sí, tal cual, como tu obra lo dice, ¿no? Hablan un poco de eso. Entonces, es una obra que habla de la vida, habla del proceso artístico, habla de muchas de las cosas que buscamos en el arte, utilizando el juguete como un hilo conductor. Y creo que es lo que permite, tanto en esta obra como en muchas de las obras que ves aquí, esa riqueza que buscamos. Y bueno, también el juguete y la infancia, el juguete y la creatividad, el juguete y remontarnos de esa parte infantil y donde el universo imaginario es interminable, ¿no? Claro, y te conecta no solamente con la... Porque también hacemos énfasis en el juguete mexicano, en el juguete de nosotros como mexicanos, ¿no? Entonces, no solamente hace referencia a esa etapa, sino a parte de nuestra identidad como mexicanos. Entonces, tiene como esa doble búsqueda. Y eso también creo que lo hace muy rico porque eso hace... Eso le da colorido. Eso permite esa tensión de la que hablábamos, del colorido, la forma, y que a través de ella puedes hablar de cosas serias. Sí, también conmemorar un poco lo que es la tradición mexicana a través del juguete, ¿no? Sí, sí. Mencionar las tradiciones mexicanas. Así es. Y cómo hace algunos años todavía los niños jugaban con el valero, con el tronco, ¿no? Claro, a mi generación... O sea, de hecho, mi generación jugó con todo esto. Así es. O sea, yo jugué con las tablitas, con todo esto. O sea, por eso a mí me conecta de forma muy especial esto. Y bueno, el dado siempre soy un rudópata de corrupción. Entonces, el dado sigue presente en la vida, eso sí. Pero son puestos. La lotería, ¿cómo jugamos en las ferias? Así es. Y por eso también creo que es una exhibición muy pertinente en este momento. Porque definitivamente los medios electrónicos no han cambiado todo para bien. Yo creo que para bien. Sin embargo, se ha llevado algunas cosas. Y por eso esto es un esfuerzo para... ¡Ey! Tenemos esto y eso es parte de nuestra identidad. Porque este tipo de juguetes, a pesar de que hay unos que son universales, vas a ver papalotes, vas a ver cosas que están en todo el mundo, pero habrá algunos que los tomamos y los decimos nuestros. O les dimos identidad propia, ¿no? O les dimos colorido nuestro. O los decimos, por eso ves tranecitos, que los tranecitos están ahí por... Están desde que hay juguetes, pero lo ves con luchadores, por ejemplo. O sea, y eso no pasa en Hungría, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante, es pertinente. Porque estamos tratando no solamente de conectar con esa parte de todos nosotros, de nuestra infancia, sino con un elemento que creo que tenemos que seguir recuperando para que no se pierda. Porque son elementos identitarios. Así es. José Parra, muchísimas gracias. Gracias. La ciudad de un sábado de septiembre va a estar de martes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Participan 33 autores. Son 33 obras de distintos autores. Es una exhibición muy rica y agradecemos mucho al espacio, a Teo y a Jorge Espinosa que nos haya abierto las puertas. Y pues gracias a toda esta convergencia. Estamos fascinados en Coyacán. Es hermoso. Sí, hermoso. Es hermoso. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo volvemos a ponernos a tocar? Vamos desarmando un yo-yo y vamos le poniendo... Pero primero entonces es un juguete hecho de juguetes. Fónico. Se convierte en algo armonioso, colorido. Y ese choque, ese choque produce tensión. Una tensión dramática. Entonces, ¿sabes qué? Sabes que hay algo corriendo, pero por una parte hay como una sensión agridulce. Y creo que es el valor que tiene mucha gente. De la gente aquí es esa tensión dramática entre el lenguaje del juguete y el contexto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!